¡Tengan ustedes mi buen día! ¡De modos y a Melicia nos usa actividades diarias! En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo agregar elevaciones en Microsoft Word. Muy bien, vamos de nuevo en el trabajo. Aquí tenemos técnicamente lo que es un A al cuadrado y B al cubo. El punto es cómo colocar las elevaciones. Simple y sencillo, marcamos y nos vamos a dirigir de lo que es la pestaña inicio del grupo fuente, el comando llamado superíndice. Al presionar clic encima, pues tenemos ya este efecto. Ahora, cabe mencionar que si lo quieres hacer con el teclado, vamos a utilizar nuestro teclado en pantalla para que lo puedas visualizar. Esta función es control más, ¿ya? Pero este más no puede ser el del teclado numérico. Tiene que ser el que está específicamente en el teclado alfanumérico. En este caso, está programado directamente en la tecla que se encuentra a la derecha de la tilde. Eso también va a variar dependiendo del idioma del teclado. Porque, por ejemplo, en este caso está Español Guatemala. Por eso se mira de esta manera. En la parte superior voy a dejar un enlace que trata sobre la distribución de idiomas para que así, ya dependiendo de tu región, puedas ver específicamente lo del teclado en pantalla. Entonces, ahí encontrarás el enlace que habla sobre el teclado en pantalla. Muy bien. Entonces, para que puedas observar, voy a presionar control más y de esa manera puedes ver que prácticamente de una manera rápida, fácil y sencilla también lo puedes realizar desde el mismo teclado. Entonces, control más también se puede hacer. Fácil y sencillo y bueno, gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Godínez. Tengas un excelente día y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. ¡Suscríbete al canal!